Majo no Tabitabi Majo no Tabitabi sucede en un mundo rodeado de misterios y cosas por conocer Una de estas cosas es la bruja Nike Figura clave para que Laina decida convertirse en bruja Este personajito tuvo una corta aparición en la adaptación al anime Por ello entiendo que muchos no la conozcan del todo Así que explicaré quien es realmente esta simpática bruja Que relación tiene con nuestra protagonista Y muchas cosas más Pero antes que nada ¡Comencemos! Victorica o conocía como la bruja Nike en los libros que leía Laina cuando era pequeña Es uno de los muchos misteriosos personajes introducidos en la serie Pues su identidad exacta puede que sea mencionada de forma indirecta durante la adaptación al anime y la novela ligera Pero la revelación oficial no fue hecha en el desarrollo de la historia Sino por las notas del autor Puede que esto para algunos sea algo raro Pero muchos autores de novelas ligeras al terminar un volumen Dejan unas pequeñas notas con algunos comentarios O revelando pequeños detalles para mejor entendimiento Ahí Hobi Shiraishi, autor de la serie Reveló que Nike en realidad es la madre de Laina Conocía también con otros seudónimos como la bruja de los viajes y la bruja ceniza Asimismo la autora del libro La aventura de Nike y una bruja Y la maestra de Frank y Sheila En apariencia Victorica es muy similar a su hija Laina Lleva un sombrero de bruja con una cinta rosa atada Una chaqueta negra con cuellos rosas y un interior sobre un chaleco rojo Además lleva calcetines y botas largas negras Un atuendo que en verdad es idéntico al de su hija Siendo una persona amable y de fuerte voluntad que siempre mantiene una sonrisa en su rostro Incluso en situaciones difíciles También es conocida por ser bastante relajada en todo momento Una de las cosas que le enseñó a Frank y Sheila Fue usar cuchillos para que en dada circunstancia Pierdan sus varitas, sepan defenderse Añadiendo en forma de humor que tienen que sacar sus armas de forma sexy Para distraer a sus enemigos En cuestión de habilidades por sentido común se puede interpretar que era bastante buena Pero por algunos sucesos su vida como bruja terminaron Y tuvo a Laina con su esposo que actualmente no tiene algún nombre confirmado Victorica compartía el mismo nombre de bruja con Laina Bruja de ceniza Antes de que se confirmara en las notas del autor Que Victorica era la madre de Laina En la serie se ha insulinado varias veces este detalle Tanto en el anime como en la novela ligera En el tercer volumen Cuando Frank escribió una carta a Victorica Se refiere a Laina como su hija En el décimo volumen Cuando Laina es detenida en la cárcel por los guardias de seguridad Por posible fraude en el país del texto Frank recuerda que Victorica había cometido un delito similar en ese país años atrás Y comentó de tal palo tal astilla Victorica comparte la misma actriz de voz con la madre de Laina En la adaptación al anime Y Victorica vive exactamente en la misma ciudad de Laina y sus padres Y su casa era similar a la de ellos El autor de la serie, Kougi Shiraishi Se refiere directamente a Victorica como la madre de Laina En su nota sobre el capítulo 4 del volumen 14 que hemos dicho Victorica fue mencionada por Laina como Nike En el único volumen de un spin-off de la franquicia Su nombre real, Victorica y su seudónimo Nike Proceden de la diosa de la victoria en la mitología griega y romana Siendo su nombre Victorica en romano y Nike en griego La sello responsable de interpretar a Nike en japonés Echi Tsukaito Conocida también por otros roles como Akane de High School DxD Agent de Dave Delight Rindon Kobayashi de Shogueki no Souma Entre otros cientos de personajes La actriz de doblaje que prestó su voz para dar vida a Nike en español latino Es Samantha Rios Dándonos una interpretación bastante buena en mi opinión Y en fin, esta es la identidad de esta simpática brujita La bruja Nike Un personaje que por lo menos para los lectores de la novela ligera Se podría decir que fue un gran misterio y su identidad gran parte de la obra Al ser un formato lleno de texto Algo diferente al anime Que este dato prácticamente se nos restregó en la cara Cabe señalar que traté de mencionar cosas básicas Nada que pudiera arruinar la experiencia de quien quisiera leer la novela ligera Pero dicho esto ¿Qué piensas tú? ¿Te sorprende saber que Nike es la madre de Laina? ¿Era algo bastante obvio? Déjamelo saber todos en los comentarios Y sin nada más que aportar Adiós A pesar de haber tenido ganas de hablar de este personaje hace tiempo Se puede decir que este video es una mera excusa para hablar de Majo no Tabitabi Una serie que en verdad me encanta ¡Shh! 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 ¡Shh!